Decirme si se ve bien A mi me gusta ver directos de Vegeta Pero bueno Que ratón Aquí si no me spawn de Vegeta Claro, claro Como si no necesitara Exactamente El tío tiene Casi 40 millones de subs Y necesita que le hagas En tu canal Claro Vegeta estaría agradecido Por el acto de bien que acabo de hacer Bueno, bueno, agradecido o no Siguiente Estaría indignado Estaría Diciendo Ilegalísimo Como si acabas de hacer eso chaval Uy, se viene Kalmanan Kalmanan 5 con stacks Hostia Tremendo el stacks Salceo Salceo Mmm Correna